Hoy tenemos vía telefónica, agradecemos mucho el que nos tome la llamada al licenciado en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Ricardo de la Peña, el expresidente ejecutivo de GEA ISA Indagaciones y Soluciones Avanzadas, Coordinador del Estudio México Política, Sociedad y Cambio Así es que agradecemos mucho su llamada Licenciado Ricardo de la Peña, la cepada ¿Qué tal? ¿Cómo está? Primero lo saludamos ¿Qué tal? Buenas tardes Gracias por tomarnos la llamada, licenciado Ricardo de la Peña Fíjense que la semana pasada nuestro analista económico Raimundo Tenorio nos hacía el comentario de que el paquete económico 2016 fue diseñado para elevar la popularidad del presidente pero tal parece que no le va a alcanzar ¿Qué opinión le merece a usted, licenciado Ricardo? A ver, llevamos ya prácticamente dos años con un significativo declive del nivel de aprobación presidencial que se miren por diversas casas encuestadoras en nuestro caso, el punto más bajo lo alcanzó a fines del mes pasado que levantamos nuestra última encuesta nacional 36% de ciudadanos mexicanos aprobando la gestión del presidente Peña Nieto y un 54% desaprobando la misma Esto fue ya una vez ocurridos los cambios en el gabinete previamente al informe del gobierno del paquete económico pero ciertamente no es tan sencillo pensar que pueda haber una modificación radical de los niveles de aprobación del gobierno en su conjunto y del Ejecutivo Federal en particular toda vez que los factores que inciden en esta actitud de la población son muy diversos no solo su factor económico directamente vinculado con la percepción de un crecimiento mucho menor que aquel que se esperaba y una expectativa de crecimiento también por debajo de lo deseado por la población sino que además construyen otros elementos como es las acusaciones de conflictos de intereses hacia personas del propio gobierno y eventos que afectan la percepción sobre seguridad pública lo mismo la vertiente de la desaparición de jóvenes en Ayotzinapa como la fuga del Chapo Guzmán por mencionar algunos elementos que están puestos en el tapete y que de alguna manera propician este declive de los niveles de aprobación hacia el gobierno Sí, entonces estamos viendo que no únicamente hay muchos factores el enojo por parte de la ciudadanía de hecho no sé si es mi percepción mucha gente pues este año ni siquiera puso su banderita en sus autos, en sus casas hay muchos factores licenciado que están afectando en esta mala reputación de Enrique Peña Nieto ¿es mala la estrategia de comunicación que está utilizando el presidente? A ver, el problema no es un asunto de estrategia de comunicación solamente diríamos que del año pasado cuando después de las reformas estructurales se percibía un ambiente de esperanza e incluso de orgullo nacional se ha pasado una situación en la cual el sentimiento predominante es el miedo y la preocupación por la cuestión del gobierno y como repito no es un problema de comunicación porque no es un aspecto específico al que se está cuestionando sino es algo mucho más genérico que es la capacidad de realización de las expectativas sociales que no se están encontrando satisfechas no lo percibe la población respecto a la actual gestión gubernamental Ayotzinapa sería un punto de quiebre también si nos puede ahondar en este tema licenciado A ver, es que estamos hablando de que antes de Ayotzinapa el escenario era un escenario de optimismo y de percepción aunque no toda la población estuvo necesariamente de acuerdo con la estrategia del pacto por México si la percepción de que había un conjunto de reformas que eventualmente podían llevar adelante la economía del país entonces había un ánimo social que se hubiera deteriorado por Ayotzinapa y por una cadena de acontecimientos que no han dejado de suceder y que han ido siguiendo unos a otros es Ayotzinapa y el reclamo social que configuró es los conflictos de intereses respecto a propiedades de gente de personas del gobierno es también el problema de decremento de expectativas de mejoramiento económico y un síntoma muy peculiar la elevación del precio del dólar es la fuga de Chapo Guzmán entonces estamos hablando de un conjunto de elementos que se han venido concatenando y retroalimentando unos a otros para generar este ambiente de desánimo de descontento de miedo de irritación social que no se expresó necesariamente en las urnas porque finalmente no fue esta vía la que optó el ciudadano común y corriente sino más en un ambiente en un estado de ánimo de la población que eventualmente sí podría transformarse en un inquietud que pudiera canalizarse hacia un recambio de tipo político más adelante ahora otra de las cosas que llama la atención y que usted ya había hecho comentarios al respecto que solo el 15% considera que la economía es buena el 40% señala que es negativo esto pues constantemente el presidente ha estado comentando que la economía pues va viento en popa usted que opina a ver es que yo creo que es claro que la economía no va viento en popa las tasas de crecimiento no han superado la barrera del 3% en prácticamente los últimos todos los años de este gobierno y se ve complicado que llegue a superar de manera significativa esta barrera en los próximos años que pensar en tasas de crecimiento como las que en un momento se esperarían arriba del 5% 6% anual se ve algo muy lejano en parte por fenómenos de tipo internacional es decir no salimos todavía de las secuelas de la crisis 2008 a nivel internacional y de los ajustes que esto ha provocado en muy diversos mercados ahora tenemos problemas en Europa con el asunto de la iglesia todavía sin terminar de resolverse tenemos problemas en el mercado chino entonces vamos hay una serie de factores que explicarían de alguna manera el declive de las expectativas de crecimiento pero no solamente son factores externos también a factores internos uno de ellos que no deja de ser preocupante es que frente a la caída del peso del petróleo simultáneamente estemos cada vez reduciendo más nuestra plataforma de exportación ahora licenciado fíjese que tenemos el caso más reciente en Guatemala donde un organismo independiente pues estuvo investigando al expresidente Otto Pérez Molina con los resultados ya conocidos usted cree que debería existir un organismo también aquí en México para investigar el conflicto de intereses en servidores públicos a ver yo no estoy asumiendo necesariamente que tengamos que recurrir a instancias de carácter internacional lo que sí parece que cada vez es más un reclamo de la sociedad es por la existencia de efectivamente instituciones de carácter autónomo al poder del ejecutivo federal o de otros poderes de la unión que permitan llevar adelante investigaciones transparentes en esto desde luego comenzaríamos por el carácter del ministerio público que no termina de ser autónomo por la conformación de la fiscalía general en lugar de la Procuraduría General de la República que está postergada hasta el próximo sexenio y la toma de otra serie de áreas de la Procuración y Partición de Justicia que permitan dotar de credibilidad y que garanticen una transparencia en la ejecución de la toma de solución respecto a asuntos de conflicto de intereses o asuntos de interés público que pueden aceptar al ejecutivo no creo que necesariamente tenga que ser una instancia internacional pero tampoco creo que tengamos que caer en un nacionalismo ramplón de rechazar cualquier participación de cualquier institución internacional hoy día vemos que la coadyuvancia en el proceso de investigación de Ayotzinapa que está haciendo una comisión de carácter internacional está ayudando a que paulatinamente pueda clarificarse que fue lo que ocurrió en Ayotzinapa y que significa y vemos que el gobierno tiene que responder adecuadamente a estas demandas de carácter internacional pues bien licenciado en sociología de la facultad de ciencias políticas sociales muchas gracias por tomarnos la llamada aquí en el programa el punto crítico a través de radio fórmula Ricardo de la peña gracias por externarnos su opinión y bueno pues incredulidad enojo seguimos los mexicanos esperando resultados económicos la cosa no va muy bien ¿no? pues parecía que no pero bueno en fin gracias por permitirme hablar con su auditorio muchísimas gracias licenciado Ricardo de la peña repetimos el expresidente ejecutivo DGA ISA Indagación y Soluciones Avanzadas SC coordinador por cierto del estudio México Política Sociedad y Cambio y bueno pues usted ya escuchó en voz de él cómo va la situación y obviamente pues todos nos sentimos realmente identificados pocos son los que piensan todavía que las cosas van marchando bien a mitad del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto